Le doy un toque nervioso Ay guay guay mucho reflejo Hacé jueguito ahora Hacé jueguito ahora Bueno muchachos con Arias no se pudo Estoy recontraseguro que este Tampoco van a pegar Hoy les toca a Charly Charly García Charly García no Otro Charly En 150 perdí la cuenta Te voy a hacer 15 Carlos Alberto Iacono Pero me conocen como Charly Iacono Hace cuantos años hacés jueguito? Hace 13 años Llegué a ser 1815 a los 11 años Estás chateando Igual me refiero a Diego Torres Un artista Serrat Niño de estas ya de jugador con la pelota Nunca te dijeron esa, nunca te la cantaron Penales, tiros a travesaño Con el olímpico, como estas? Hice ya varios desafios Asi que me tengo seco Estamos al horno Bueno muchachos primer desafio Nosotros Arias lo pasamos por arriba Como se patean penales Charly no nos vio Mejor atajando o pateando? Solo sabe hacer jueguito Pero como que? Juegan, 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 juegan Juegan, juegan, señores Con la mirada Te dije, te dije Metele uno, metele uno Ah pateo yo? Vamos, ya estamos ganando No No me la pone Puedes venir? Si no me voy Si vamos a poner asi me voy No esta pita Yo pensé que iba a hacer jueguito antes de patear Pero te pateo directo Guay, mucho reflejo 5 menos 5 menos 5 baleas Moveras un poco mas viejo Moveras un poco mas que viene en segundo desafio Que ahora viene el travesiando Cada vez mas chico el cosito ese que me pone Aparte me pone el pantalón cortito, no te des un protector Entonces es carvallente para que lo traje Para pinchar un quesito Te veo un toque nervioso, veo que hay el peinado un poquito Por el viento ¿Sos zurdo o derecho? Porque te veo siempre hacer un jueguito y... Derecho, derecho Pero en freestyle con los 3 El palo No, me festejo asi De que te hace un gol y... Y te... Te vende el shampoo Tres palos, toco tres palos Cuatro palos El doble vale eso No le gane a Aria No le gano a Charly Me van a cargar el de barrio Me dicen cornudo Me dicen todo Me dicen el barrio Me van a decir que no le pego al travesaño Indudablemente este equipo fracaso Rapa, Rapa y Rapa El travesaño La de Messi y Oro es esta Ahí va ¿Para que fumas si la hace mal? Charly vení a buscarme Bien Juancito Pedir un remis a Charly Que ya se va Esta pelota va directo al divan Tiene un arrastrón ¿Lo filmaste? Levantó una tortuga Le pegó un con caso a la tortuga Que estaba acá ¿Ves alguien que sufro del barrio yo? Fijate de joder eh ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el grano! ¡Joder! ¡Joder! Tendría que haber sido profesional Bravo Aria Te iba a dar revancha ¡Vamos Roque! ¡Sí, sí, perfecto! ¡Vamos Roque! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡No, no, no! ¿A dónde vas? ¡Acá, acá! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos a hacer el desafío! ¿Qué? ¿El córner? ¡Ahora pues! ¿Se puede tirar de rabona? Lo único que tiene que lograr Es que la pelota entre ahí No, no, yo no le voy a dar de rabona Pero si un día invitamos a un Farini Por ahí Este disparo tan feo O sea, si con esto no la metes Cierra este uno O sea, esto se la mete sola ¡Dejá! Una genialidad la pelota por arriba del travesario Me parece que vas a perder otro desafío más Y eso es correcto Vos no apuntes a este arco Apunta aquel de allá Y vas a ver que la pelota sola Va a venir para este lado ¿Aquel? Si, apunta aquel Está rengo muchachos Está rengo, no puede No puede, no puede Se cierra el desafío Uma está cómodo arriba ¡De milagro! ¡De milagro! Es un tiro Cierras Automáticamente somos campeones Champagne Y damos la vuelta olímpica Ahora si metes Está tirando un poquito Yo no quiero que lo quiera Vamos fuera de él tampoco Pero practicó tres veces Metió las tres Está medio complicado me parece No me cagues el desafío Que ya me lo cagó Garia La pelota de arena Que teníamos preparada para el último tiro de Charly No, esta no es Esta no es La de arena, la de arena tremenda Uff, boludo Es esta, es esta Matiá a Charly ¡Ahí está! ¡Qué suertito! ¡Ahhh! ¡Bien campeón! ¡Bien campeón! Bien ganado, bien Gracias Charly Bien ganado Yo la tengo pensada La revancha va a ser Trucos de freestyle Puff Desafío de caño ¿Ahora te toca a vos? No, yo hago vacaciones No, vení, vení Juan Tenés que hacer Pará que yo voy a buscar el Tengo un turno con ANSES Tomá Charly, es injusto que tengamos estos botines nosotros Quedatelo, dale papi Escuchame, te dejo otros preditos, armá Con esto del control que vas a tener No sabés los juicios que vas a hacer